Usted como primera autoridad por ser sindicatura aquí, el oficial mayor, perdón, la equivocación del oficial mayor, se acaba de tener un evento con el señor gobernador, presidente municipal de Ayutla, de los libres, y con el señor gobernador pues estuvo en un evento en el cual trató el gobernador de hacer justicia a los indígenas y las recomendaciones de los derechos humanos. Para no robarme la entrevista quisiera que nos platicara usted como oficial mayor, ¿qué opina de este evento? Pues considero que es un evento muy importante, porque de esta manera se ve la sensibilidad de las autoridades hacia las demandas del pueblo. Considero pues que es un gesto muy grande de parte del gobierno federal y de parte del gobierno del estado, para los pueblos originarios y en este caso para las personas que se mencionan, considero que es algo muy interesante, es algo histórico. Muy importante lo que se acaba de decir el señor, es algo histórico en el cual pues se hace recomendación de una mujer indígena que fue ultrajada y que se atiende y se pide una disculpa por medio del gobierno, en este caso a nivel federal y estatal, cosa que en este gobierno no se cometió, pero fue de otro timbo, pero de todas maneras la sensibilidad, pedir una disculpa y dar ayuda a esta gente con educación y con becas, ¿verdad? O sea que de alguna forma se atiende las necesidades de un hecho que no correspondió a este gobierno. Hemos podido ver la sensibilidad del gobierno, insisto, en que pues los pueblos de aquí de la montaña del municipio requieren avanzar y para eso necesitan del apoyo de las autoridades, ya sea del gobierno federal y estatal y municipal, porque verdaderamente pues para salir del atraso se le debe de invertir a las comunidades indígenas o pueblos originales. Muy importante, señor. Pues esto es muy importante y usted como autoridad de aquí sigue con el presidente municipal, Armando García Rendón, si no me equivoco, él ha sido muy sencillo, una persona que ha estado atento, no solamente a los eventos cívicos, sino que ha atendido las demandas ciudadanas, deja muchos proyectos encaminados, como es el Palacio Municipal, como es el mercado, o sea que realmente habla de un trabajo que se viene realizando una administración que ha atendido muchas necesidades y pues actualmente se ha estado cumpliendo con fertilizante y con despensas y se ha ayudado a la gente con becas, con atención ciudadana, que más lo necesitan. O sea, la medida de las posibilidades se ha hecho un gran esfuerzo. ¿Algo que pudiera platicarnos de este esfuerzo tan grande que se ha realizado? Considero que el trabajo que ha realizado el señor Armando García Rendón, presidente municipal de este municipio que es Ayutla, pues él, desde un inicio, desde que él estaba en campaña, él manifestaba que era hacer algo por su municipio, por su pueblo, por su gente. Siempre llamó la atención el hecho de querer dejar obras que pudieran servir no solo para el día de hoy, sino a futuro, a las nuevas generaciones que vienen. Y cuando hablamos de ese proyecto, pues se habla del mercado municipal, un mercado que puede albergar a un número grande de comerciantes, porque hay una gran cantidad de comerciantes. Cuando hablamos de la unidad deportiva, estamos hablando de que la juventud, la niñez, y las personas adultas, también necesitan un espacio digno para poder hacer ejercicio y mantenerse sanos en cuanto a esa reunión se refiere. Lo que yo considero de nuestro presidente, o el señor Armando García Rendón, que es una persona con una gran misión y que busca ayudar a la gente a hacer obras que coadyuven en el desarrollo del pueblo, en el progreso, y que tengan un impacto, un impacto que beneficie a la ciudadanía en general, sin importar su edad, sin importar la clase, sin importar nada, sino que de una manera de venta, se atienda a la ciudadanía en general. Y pues mi opinión en cuanto al presidente, que es un gran presidente, que es una gran persona con una gran calidad humana, que ha luchado por el bienestar de los ayutlenses, y sobre todo ha luchado por construir un mejor futuro para el municipio de López. Esto que le puedo decir en cuanto al señor presidente, el señor Armando García Rendón. Muy importante lo que se está platicando, y pues muchísimas gracias por esa entrevista, y pues muy importante porque no solamente se va a televisión, sino también se va a redes, en la cual supera un millón de gentes por las diferentes conexiones que hay en redes, que hoy por hoy es el fenómeno social que actualmente el presidente municipal lo ha presenciado, porque él también participa de esta red. Pues muchísimas gracias por su entrevista, y el único que le pediría es su nombre y cargo, por favor. Soy Amadeo Morales Chávez, oficial mayor del Honorable Ayuntamiento, que encabeza el señor Armando García Rendón. Muchísimas gracias. Estamos colaborando con el trabajo que él realiza. Para mí es un placer estar apoyando al municipio de López. Muchas gracias por ese entrevista. Con mejor servicio, con mejor capacidad, con mejor esfuerzo. Y lo hago con gusto porque la ciudadanía lo merece y lo vale. Así es. Muchas gracias.